Economía en France 24 y por ello recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Luis Méndez, especialista económico. Luis, bienvenido. Empecemos hablando de Estados Unidos porque a pesar de las tensiones económicas que tiene este país, pues con varios países no los vamos a mencionar porque nos acabamos la crónica. Ellos están presentando resultados positivos de crecimiento económico. Sí, fue presentado hoy el informe del segundo semestre y él mismo revela que la economía en ese país se aceleró durante este lapso y muestra así su mejor ritmo en los últimos cuatro años. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos durante el segundo trimestre se ubicó en 4,1%, en parte apoyado por las tensiones comerciales que obligaron a apresurar los envíos de soya a China tras los aranceles. También esta cifra se vio influenciada por un aumento en los gastos del consumidor y también un incremento en el gasto gubernamental. De acuerdo a muchos indicadores, la economía estadounidense se encuentra en buena forma. Las fábricas tienen más pedidos, hay mayor exportación y el desempleo está por acercarse al mínimo en 18 años. No obstante, se espera un crecimiento lento para el segundo semestre motivado al aumento de las tasas de interés en el consumo y los efectos del recorte tributario. Y algunas empresas no sufrieron las mismas consecuencias positivas, al menos hablando en economía. Tal es el caso de Twitter, que también presentó su informe y a ellos no les fue tan bien. Segundo día negro en Wall Street para las empresas de tecnología, al igual que ocurrió con la empresa Facebook el día de ayer. Twitter se vio afectado por la pérdida de usuarios durante su segundo trimestre del año. Las acciones de Twitter bajaron un 20,5% durante la jornada. Luego de conocerse en su informe semestral, una pérdida de usuarios en la red social. Esta cerró en 34,12 dólares por acción, que refleja una caída de 8,82 dólares menos que lo alcanzado en la apertura de mercados. Twitter registró 335 millones de usuarios mensuales durante el segundo trimestre, un número menor a los 339 millones que estimaba Wall Street. Para el periodo durante el cual se hizo la evaluación, la compañía con sede en San Francisco superó los 100 millones de dólares de utilidad. Ya respondió, hablando de información de nuestro continente, el mandatario argentino Mauricio Macri, a la invitación que le hizo el grupo BRICS, este grupo que entre otros, entre los cinco integrantes, está el sudamericano, también Brasil. Sí, precisamente Mauricio Macri estuvo como invitado en esa reunión al ser el presidente del G20 y aprovechó su visita en suelo sudamericano para sostener encuentros con los presidentes de China, Sudáfrica y Rusia, donde encontró importantes alianzas. El presidente de China, Xi Jinping, manifestó su intención de trabajar con Argentina para salvaguardar el sistema multilateral de comercio. Xi no perdió oportunidad para presentarle al jefe de la Casa Rosada su proyecto de cinturón y ruta, el cual abre la posibilidad de establecer cooperaciones mutuas en materia económica, comercio y financiera. Por otro lado, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, destacó que aprovechó para conversar con Macri sobre el comercio agropecuario y la cooperación tecnológica en la industria aeroespacial. En dicho contexto, la fábrica argentina de aviones firmó un memorando de entendimiento con la empresa Paramatur para crear una base de cooperación mutua con el presidente Vladimir Putin, también conversó Macri, y allí se ampliaron vínculos económicos entre estas dos naciones. Vamos ahora con Disney y con Fox, estas dos empresas que han sonado mucho por un posible acuerdo. Ya se finalizó, ¿qué sabemos al respecto? Al respecto, te tengo que decir, Alan, que hoy se realizó una junta de accionistas y a pesar que la compra aún espera la aprobación de una docena de países, ya se perfila para ser un gran emporio en el mundo del entretenimiento. La aprobación significó un avance para lograr cerrar el acuerdo que ya cuenta con la aprobación del Departamento de Justicia estadounidense. Disney aceptó desprenderse de 22 cadenas deportivas propiedad de Fox para poder ampliar este anuncio. También hay que destacar que en junio pasado, Disney hizo una oferta por 71.300 millones de dólares y así dejó atrás la oferta de la empresa Comca por 66.000 millones. Rupert Bulldog indicó a los accionistas que la empresa permitirá crear un líder en el sector de entretenimiento y de medios de comunicación. Sin embargo, esta noticia no cayó bien en los mercados, ya que las acciones de Disney retrocedieron 1% y las de Fox cayeron en torno al 0,5%. Es 27 de julio. Luis, ¿cuál es la cifra del día? La cifra del día tiene que ver con los 2.500 millones que fue la ganancia de la empresa Amazon durante el tercer semestre, dejando por largo los 197 millones alcanzados en el mismo periodo del año 2017. Luis Méndez, te agradecemos esta actualización económica y a todos ustedes los invitamos a seguir más información económica y del mundo en france24.com